A través de este comunicado, la empresa Transmilenio SAS aseguró que el proponente que tenía la iniciativa de buses eléctricos no fue habilitado para participar en la adjudicación del Patio de las Américas por incumplimiento de los requisitos financieros. El proponente Green Bogotá interpuso diversas acciones legales en contra de las licitaciones para la renovación de la flota de troncal de Transmilenio. La totalidad de estas acciones fueron falladas a favor de Transmilenio en primera instancia y solo una fue objeto de revocatoria en sede de impugnación. Además, añadió que el fallo tribunal no afecta en lo absoluto la implementación de la nueva flota que contará con 260 buses, todos con el estándar Euro 6, es decir, con su funcionamiento a gas. El tribunal señala que la tutela no es el instrumento para controvertir las actuaciones de Transmilenio S.A., por lo cual el sentido del fallo no altera las actuaciones surtidas por la entidad. Transmilenio reiteró que las licitaciones se adjudicaron a finales de 2018 y se hicieron con libre participación de todos los proponentes, sin excluir la de los buses eléctricos. Las licitaciones garantizaron la libre concurrencia y participación de todos los proponentes, incluyendo la tecnología de buses eléctricos. El fallo del tribunal le abre al distrito la posibilidad de implementación de buses eléctricos a futuro. Esta decisión no altera los resultados que por el momento se han tomado por parte de Transmilenio ni revoca la licitación ya adjudicada por la empresa. Wilmer Burbano, Cable Noticias.